Hoy presentamos la aventura de Cometa por la doctora Paola Gleila. Desde bebé, Cometa había nacido con poderes especiales. Ella se dio cuenta de que podía curar a las personas cuando se sentían mal. Cometa podía hacerlos felices y sandas de nuevo. Cuando fue mayor, Cometa decidió que sería doctora. Se esforzó muchísimo y logró terminar. Llevaba años combatiendo enfermedades. Pero entonces, un terrible villano apareció. El COVID-19. Usando jabón y agua, incluso gel lograba destruirlo. Iba con sus pacientes a curarlos, pero se dio cuenta de que nadie más sabía combatirlo. A veces tardaba incluso semanas, pero lograba hacerlo y regresaban a casa. Hace un tiempo, pero después cada vez más y más necesitaban de sus poderes para curarse. Entonces, decidió enseñarles a combatirlo. Primero, les enseñó la sana distancia. Después, les enseñó a lavarse las manos con una canción. Siempre lávatelas antes de comer. Aprendieron que al salir de casa, siempre debían usar el cubrebocas. Y de esta manera, el virus no podía atacarlas. Y todo lo que venía de la calle, como frutas y verduras que compraban, se tenían que lavar y descontaminar. Y siempre, antes de quitarte el cubrebocas, lávate las manos. Entonces entendimos. No todos los que tienen superpoderes son héroes. Sea un héroe. Lávate las manos. Mantén tu distancia y usa cubrebocas. Fin. Espero les haya gustado. Compártelo con tus amigos y familia. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!